¡Suscríbete! Trabajando bien, ha conseguido resultados importantes, trabaja bien, tácticamente he visto algunos partidos y creo que tiene una idea de juego muy definida y pues están ahí también cerca a nosotros en la tabla, entonces creo que es una buena prueba para nosotros para sumar y para acercarnos al líder que se está alejando bastante. Y también un comentario sobre ese encuentro con Parso. Y también un comentario sobre ese encuentro con Francisco, pues es un gran compañero, ustedes lo conocieron y es bueno encontrarse con los amigos en el campo de juego. ¿Y más? ¿Alguna pregunta es más propuesta? Sí, también. Sí, esa es la idea de juego que pretendemos implementar. No ha sido tan constante en los partidos por el tema del desgaste, por el tema de los movimientos, de pronto, además los movimientos del equipo hacen que el equipo se vea también mal parado, que en muchas ocasiones los defensas quedemos muy expuestos o quedemos muy atrás y no respaldemos la presión. Entonces es un tema que se ha venido trabajando durante esta semana, se aprovechó que no hubo competencia hasta el día de mañana y es la idea de presionarle lo más alto posible y luego ya con la posición, que se ha visto que el equipo ha mejorado mucho en ese sentido, pues hacerle daño al rival. ¿Usted cree que el equipo les dejó las caídas, la caída con Santa Fe y esa caída con Reina? Pues creo que debemos ser más efectivos. Cuando uno hace un desgaste tan grande de ir a apretar y más en una plaza como Barranquilla y tienen las opciones de gol, pues hay que ser concretos, hay que ser más efectivos, que ya con eso tendremos pues una especie de tranquilidad, una serie de tranquilidad pues en el sentido de llevar un gol a favor, pero cuando uno liquida los partidos, cuando debe ser, pues ocurre lo que ocurre en Barranquilla, que ellos en dos jugadas pues puntuales lo definen. Felipe, previo a ese partido en Barranquilla veíamos a Nacional muy bien en los primeros tiempos y de caer mucho en los segundos. ¿Se ha trabajado algo especial para eso? Sí, pues es evidente lo que ocurría. También obedecía que la nómina era muy corta, estaban jugando prácticamente los mismos jugadores, se hacía un desgaste muy grande y el segundo tiempo al equipo le costaba. Ahora la nómina es mucho más amplia, hay más sesiones de trabajo, entonces creo que eso va a empezar a mejorar de ahora en adelante. Felipe, si bien sabemos que viene de una lesión, viene ese partido ante Venezuela, ¿guarda de pronto alguna esperanza de que pueda ser llamado por el profesor Peckerman? Pues la verdad es un tema difícil por el nivel que están presentando los compañeros que están en este momento siendo llamados y por como vengo yo del tema de la recuperación, de la lesión, cogiendo ritmo. Si Dios quiere que esté ahí, ahí estaré, pero es un tema pues la verdad, ya es una edición del profesor. Ha sido no muy fácil, pero muy bueno. Sé que venimos trabajando cada día para mejorar mucho. Salimos de un cuerpo técnico que le gustaba atacar mucho y ya estamos donde... Otro cuerpo técnico donde le gusta más el manejo, más la tenencia, más arrollar al equipo, entonces sé que no va a ser fácil, pero gracias a Dios la estamos cogiendo y vamos acoplándonos a esta nueva metodología. El semestre pasado venía con un problema que se me llena de líquido, pero gracias a Dios ya no es algo preocupante, pero tengo que seguirla cuidando y sé que mañana voy a tener un buen partido donde voy a poder destacarme mucho. Sí, sabemos que en el fútbol siempre va a haber competencia, son compañeros que anteriormente compartimos vestuario en la selección, sé la característica que tienen, el fútbol que tienen, son muy buenos, es una competencia sana donde todos vamos a dar lo mejor de sí para poder estar a punto en cada partido. En la equidad sabemos que es un equipo que tiene jugadores de mucha experiencia, jugadores que les gusta mucho el balón, ya nosotros con el fútbol que tenemos vamos a contrarrestar todo eso, tenerle mucho la pelota para los que juegan por dentro, sufran mucho porque ya son jugadores de edad, entonces sé que no les gusta correr mucho y si se les mueve mucho el balón van a sufrir mucho por ahí. Gracias por ver el video.